¡Verdura! La verdura que lleva esta receta oficial de la paella, del concurso internacional de la paella valenciana de Sueca, donde se realiza la final. Entonces, tenemos aquí... ¿Esto qué? ¿Esto es una judía? Es una judía. Normalmente hay una ferradura, que hace forma de ferradura, que tiene un sabor especial. Esta no es tan... Bueno, es una de las muchas variedades que hay, pero nosotros ayudamos a aquella porque estamos en plena campaña y la tenemos a mano. Justo en ese momento es la época. Entonces, tenemos la ferradura, ¿eh? Ferradura, herradura, ¿eh? Para los castellanoparlantes, ¿verdad? La judía verde. Esto, esto que tengo aquí, que es otra judía, de color blanco por fuera, blanco amarillento... ¿La puedo abrir, Jesús? Sí, sí, aquí tienes, mira. No, no le pasará nada. Nada, es una judía... Es una judía tierna, ¿ves? Mira, 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 qué único. Esto, como tú bien sabes, es verdura, porque está tierno. Esto es verdura. Efectivamente, es una leguminosa, pero está dentro de la vaina, pero no está seca. Exacto, es verdura. En el momento en que la dejáramos hidratar, porque suele seriar legumbres. En el momento esto siempre se come tierno, ¿eh? Está súper tierno y dulzón, como si no es un agua al final, ¿eh? Exacto. Y luego tenemos, amigo, esta tostada, para mí una tostada, ¿verdad? Esto es el garrojón, que es esto que lo cultiva la cuñada valenciana expresamente para la paella valenciana, ¿eh? Mirad, 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 lo voy a abrir para que lo veáis. Y está dentro. Es una vaina igual, ¿veis? Tenemos dos tipos de judías, de alguna forma, distintas en la paella. Una más pequeña, la más grande. Esta de aquí, ¿cómo se llama? ¿La pequeña? Cabella. Cabella. ¿Con V o con V? Con V. Cabella. Es valenciana. Es valenciana. ¿Y esta de aquí? Garrofón. 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 También es valenciano. Y tiene unas pintas, unos dibujitos muy característicos, ¿verdad? Esto tiene aquí. Míralo. ¿Veis? La ceja negra. Este es el auténtico valenciano. La ceja negra. Sí. Se llama Garrofón de la ceja negra, ¿eh? Es el auténtico valenciano. Y estamos ahora aún en temporada, ¿no? Sí, aún hay, aún hay. Aún hay. Fresco, ¿eh? Fresco, exactamente. Muy bien. Me lo dice Jesús. Mientras vamos hablando, ¿eh? Jesús es calor, él te habla y él sigue. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Vale, seguimos con las verduras. Ya hemos acabado porque no lleva ninguna verdura más, ¿no? No, la paella valenciana. La paella valenciana. La receta. La receta. La receta de la... La auténtica del concurso de paella no la lleva, pero la paella valenciana puede llevar... Tenemos... El ajo muy picadito. Ajo picado. Muy picado. Muy picado. Y tenemos también tomate que os voy a enseñar, si no me caigo. Exacto. Fijaros. Fijaros. Fijaros qué tomate. Este es un tomate valenciano de los que usan en la... En el concurso internacional de la paella valenciana de Sueca. Es un teacle de tomate, amigos. Ese es el auténtico tomate valenciano. Tomate del perello, de Sueca. Esto... Esto es... Le Exquisit Mediterranei. No es más que Le Exquisit Mediterranei. Es el productazo. Es... La población. Es... El entorno. Es la gente. Este es un tomate que... Se va enseguida. Es un tomate que tiene una... Es un tomate blando. Pero claro, a su vez, mantiene el sabor. No es un tomate rentable para el agricultor. Porque no dura tanto, pero es el mejor. Que más... Más sabor tiene. Este sigue manteniéndose de Sueca. Sigue haciendo todavía... Cuidando mucho el sabor. Más que prima el color o lo bonito. Lo puede ser. O la durabilidad. Olé. Olé. Fenomenal. O sea, eso es... ¡Pureza! Eso es la pureza del sabor. Es una barbaridad. Por eso hay que hacerlo lentamente. Soñé, soñé. Para que vaya soltando todos esos azúcares. Pero luego, claro, los que verdaderamente darán el sabor al caldo. Así que en vuestra casa, en vuestra chalet, que estáis por ahí, hacéis una paellita para los amigos, para los hijos, la familia, quien sea la pareja, que se te está quemando. Eso. Eso nos han dicho en vuestra. Eso es pureza. Eso es pureza. Eso es pureza. Es saborazo. Es el saborazo. ¿Eh? Eso son, lo que llaman en Valencia, los arreos. Son las raíces gastronómicas. Eso es. Cuando se pega todo. Porque luego, añadiremos un líquido, saltará y se generará un sabor a caldo, ¿verdad? Exactamente. Y ahora le hemos puesto el ajo. Esta aún era paella. Hasta ahora aún ya frito. Era, 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 carne era algo, ¿verdad? El ajo le da ese sabor. El ajo es un ingrediente muy español. Fijaros cuánto tiempo la tiene, ¿eh? Cuánto tiempo la tiene. Claro, hay que... Ahora ya estamos entrenándolo con el sabor ajo. No sé si llegará a todos los sitios. Sí que llega, sí. Y vamos a ponerle el pimentón. Para que no sepa crudo, para que sepa, ¿eh? Vamos a ver. Sí. Y como tiene todas las verduras y tiene una parte tijera muy húmeda, no se nos va a quemar.